¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! Pues vamos a darle ya. ¡Venga! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Esto para aquí! ¡Esto para aquí! ¡Y a darme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aún no puedo! ¡Venga! ¡Ah! ¡Fail! ¡Ah! ¡Mantuka! ¡Mantuka! ¡Amantuka! ¡Y aquí va! ¡A comer! ¡Esto me cago! Una carga... ¡Así! ¡Ah no! ¡Dame! Así, recarga, recarga ahí, tira Así me gusta, Illo, está rico ¿Qué me estás contando, Illo? Dale, dale Dale, venga Vale, no A ver, ¿qué hacéis? ¿Un balesito? Vamos, dale Pim, pam, pim, pam, pim a tu casa Fiesta Ahora que te has comido Vale, no Déjame hacer tu mini troll Lel Suerte que esta de primera misión, qué fácil Demasiado fácil What are you doing? Now, Piccolo, do it! Special beam cannon Special beam cannon D-DAMMIT Serves you right Serves you right Y hasta aquí chicos Esta ha sido la primera misión contra Raditz Y no sé, vosotros para mí me encanta que mantengan los sonidos originales de la serie, la estética cartoon esta No sé, a mí me ha gustado, me ha gustado, me ha molado, me ha molado La única pega es que, oye, deberían incluir, no sé vosotros qué pensáis, pero que incluyen un seguro de vida de los mouses porque, o sea, mueren en el camino de la campaña fijo O sea, no sé cuántos clics le he dado solo para esta misión al pobre mouse Pero eso de, aguanta tantos millones de clics Bueno, vale A ver cuánto dura Pero bueno chicos, el tema, espero que os haya gustado el vídeo Poned en los comentarios si os mola Dragon Ball y este juegazo Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao